Ser radical es saber lo que eres, lo que tienes, así puedes tomar decisiones y vas a llegar a tu fin sin importar las circunstancias que te robas. Hola, mi nombre es María Consuelo y pertenezco a la iglesia de Girón. Quiero invitarte a que hagas parte de Radical 2015. Tengo más intenso, más violento, con más rock en mi fundamento. Atento si no se asuste, más estratégico y aunque parezca céntrico, vengo más cristo-céntrico. Eso ni me lo pregunte, más controversial, más comprometido, más radical, más directo, más atrevido.